Hola que tal amigos de Cine en Línea, los saludos amigo Eliott Barrasco, que creen el día de hoy nos venimos a Six Flags y vean venimos totalmente ataviados porque que creen ya huele a Navidad y hoy, hoy comienzan una de las mejores celebraciones que tiene este parque, claro, Christmas in the Park aquí en Six Flags y como siempre les vamos a dejar un saludo un poquito de todo, todo lo que vamos a poder ver, que ya saben que hay un desfile, que ya saben que hay muchas cosas y sobre todo los grandes personajes que están aquí en Six Flags, así que como ven si me acompañan porque hoy va a ser un día de mucha diversión, así que vengan porque esto va a estar increíble me da mucho gusto ver a tantas familias, niñas, niños, mamás, papás, abuelitas a toda la familia reunida en un espacio en el que venimos a buscar felicidad, entretenimiento, diversión quiero agradecer a todo el grupo de Six Flags México por la invitación, por honraros con su invitación para inaugurar este show que se llama Christmas in the Park ¿Están listos? ¡Sí! Vamos a presenciar un espectáculo que es digno de una Navidad, para las personas mexicanas la Navidad es muy especial porque es el momento en el que nos reunimos con nuestra familia el momento de nostalgia, de recordar tantas cosas bellas que hemos vivido en todo el año y claro que también de recordar a quienes ya no están pero que siguen en nuestro corazón así que esperemos más, vamos a disfrutar de este espectáculo que se llama Beyond Christmas ¿Están listos y listas? ¡Sí! ¿Ustedes están listos chicos? ¡Sí! ¡Pues bienvenida a la Navidad! ¡Sí! ¡Muchas gracias! El gran momento ha llegado La Navidad iluminará cada rincón del parque Prepárense para tomar increíbles imágenes y compartirlas en sus redes Para ustedes, Christmas in the Park Y aquí estamos todos reunidos un año más Para celebrar en compañía de todos a quienes amamos este momento tan mágico y especial En donde, al calor de la alegría, nos reconciliamos para compartir todo el amor que emana de los latidos de nuestros corazones La bondad, la armonía y la paz se perciben en la respiración de cada uno de nosotros Siempre tienen las campanadas que anuncian que la Navidad ya está frente a nosotros Amigos, amigos, familia, niñas y niños Vivamos el momento y festejemos unidos como nunca antes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!